Señor personero del municipio de Palermo, Jesús Andrés Vargas Gutiérrez, expliquémosle a los palermunos, a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes y rectores de Palermo, en qué consiste este fallo de acción de tutela que ha confirmado un juzgado de la ciudad de Neiva. Bueno, Fabi, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia de TVH. Pues en efecto, para nosotros es de gran complacencia que el juzgado primero civil del circuito de Neiva haya confirmado la decisión que tomara en su momento el juzgado segundo promiscuo municipal de Palermo en tutelar los derechos fundamentales a la educación de los niños, niñas y adolescentes de las distintas sedes de la institución educativa Ospina Pérez del municipio de Palermo. Esto quiere decir que no puede haber otra medida o impugnación que se realice y queda en firme entonces así la acción de tutela, lo cual implica que tanto la administración municipal como el departamento deben presentar los estudios previos, proyectos de inversión y recursos ya apropiados para generar las reparaciones que requieren la institución educativa y las sedes de la institución educativa Ospina Pérez para el normal funcionamiento y esto nos llega en buena hora teniendo en cuenta que ya estamos en plena presencialidad y esto es muy importante para los padres de familia, darles esa parte de tranquilidad y también a los docentes que están realizando estas actividades. Señor personero, pongamos en contexto un poco a la comunidad del municipio de Palermo en el sentido de contarles cómo se origina esta acción de tutela, quién la interpone, qué pedía la comunidad educativa de Ospina Pérez a las autoridades del departamento del Huila y de la alcaldía de Palermo para que se haya presentado este fallo de acción de tutela. Bueno, esta acción de tutela fue presentada por la Defensoría Regional del departamento del Huila a solicitud de padres de familia, precisamente de los niños y niñas que estudian en esta institución educativa y adicionalmente el rector de la institución. Presentada esta acción de tutela ante el Juzgado Segundo Promisco Municipal de Palermo, la personería municipal actúa haciendo el acompañamiento respectivo al juzgado, a la jueza Segundo Promisco Municipal, haciendo esa visita que se realizó en el mes de junio del presente año a todas las sedes de la institución educativa, el Moral, Fijao, entre otras Fátima y en esta revista que hicimos pusimos de presente las falencias que existían y a partir de ello se falló a favor de los niños y de las niñas y adolescentes de la institución educativa dándole un tiempo perentorio, no mayor a seis meses, tanto a la administración municipal como a la administración departamental para que generara esta serie de obras de reparaciones y refacciones en cada una de las plantas físicas, de tal forma que los niños, niñas y adolescentes tuvieran espacios seguros para desarrollar y para ejercer ese derecho fundamental a la educación. Señor Personero, ¿de qué se trataban esas falencias en la infraestructura educativa para prestar ese servicio que requieren los niños? Es decir, ¿tenía que ver con agua potable, con servicios sanitarios, con los salones? Explíquenos un poco de ese tema. Bueno, Fiver, efectivamente cuando realizamos esa inspección judicial junto con la jueza II Promisco Municipal, pudimos advertir falencias de diferente tipo, pero todas apuntaban principalmente a una falta de agua potable, principalmente. También habían situaciones realmente no estructurales, pero sí problemas tal vez en los techos, tal vez problemas de fluido eléctrico y de cerramientos. Todas estas situaciones quedaron debidamente plasmadas en la acción de tutela y eso es lo que llama el Juzgado II Promisco Municipal, a que la administración, tanto municipal como departamental, entren a reparar. Señor Personero, esta acción de tutela solo aplica para la institución educativa de Ospina Pérez, del municipio de Palermo, pero también este es un fallo histórico porque va a tener también, creería yo uno, que implicaciones para las otras instituciones de Santa Rosalía, de Nilo, de Betania, de Juncal, de Amborco, de promoción social. ¿Cómo afecta esta acción de tutela? ¿Sirve de un referente para las otras instituciones educativas? Así es, Fiver, al ser una sentencia que fue impugnada, pero a su vez confirmada ese contenido, pues si bien es cierto, como usted lo manifestaba, tiene esos efectos interpartes, puede ser un referente para la administración municipal y departamental de actuar de manera coordinada, sin sustraerse en esas obligaciones que tienen, de conformidad con la ley 715 de 2001. Luego, sabemos de antemano que hay otras instituciones educativas que también están presentando falencias y a eso hago referencia, por ejemplo, a la sede del Viso de la institución educativa Nilo y también en estos días también nos llegó una comunicación por parte de la institución educativa José Reynel Cerquera, que también tenía problemas sobre todo de logística para hacer efectiva la presencialidad y también la institución educativa Santa Rosalía. Entonces, a partir de ello, nosotros ya hemos realizado los requerimientos respectivos tanto a la Secretaría de Educación Municipal y la Secretaría de Educación Departamental y teniendo en cuenta esta sentencia que nos llegó precisamente hoy, vamos a remitirles copia para que ellos tomen nota específicamente de lo que estableció el juez, tanto la jueza Segundo Promisco Municipal como el juez Primero Civil del Circuito de Neiva. Señor Personero, teniendo en cuenta que esta acción de tutela tuvo un fallo de primera instancia, fue impugnada para no cumplirla y pues en segunda instancia la confirma donde obligan a las instituciones del Estado a invertir. En ese aspecto, ¿cuánto tiempo le dan a estas entidades del Estado para hacer esas reparaciones? Por lo menos iniciar la fase de diagnóstico y de planeación. Bueno, Fiver, hay que recordar que en materia de acción de tutela, cuando el juez constitucional ordena la realización de alguna obra, la parte accionada no se puede simplemente desobligar de cumplir con lo mandado por el juez a pesar de haber impugnado la decisión. Luego, desde el mes de junio, 28 de junio específicamente, que fue proferida la sentencia de primera instancia, ya se debieron haber empezado a realizar todas las obras, los estudios previos y proyectos necesarios para el cumplimiento de la tutela que dio la jueza segunda Promisco Municipal. Dio un término máximo de seis meses para realizar todas estas adecuaciones con informes mensuales y un informe final, como lo decía, al finalizar el mes sexto de este fallo de tutela. Señor personero Jesús Andrés Vargas Gutiérrez, para terminar esta entrevista, ¿cuál será su papel en el seguimiento, en la verificación de este cumplimiento para el fallo de tutela que acabamos de comentar? Bueno, Fiver, realmente desde que la acción de tutela fue proferida e incluso antes, durante el trámite de la misma, que hicimos el seguimiento, hicimos el acompañamiento a la inspección judicial, hemos estado muy pendientes del resultado final, que fue en feliz término, para en favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, en este caso de la institución educativa Ospina Pérez. Pero seguiremos haciendo un seguimiento, no solamente al cumplimiento del fallo, sino también un seguimiento a las políticas públicas que vayan en favor de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo que tengan que ver con el ejercicio debido de ese derecho fundamental a la educación. Sabemos que estamos en la presencialidad, que hay diferentes circunstancias que no permiten que la presencialidad se realice de manera adecuada. Sabemos también que en esa transición del programa de alimentación escolar, en un principio se les entregaba las porciones de alimentos, ¿qué va a pasar ahora que los niños ya están en las aulas? Todas estas cuestiones debemos ponerle la lupa a ello y esa es nuestra misión, nuestro objetivo y nuestro compromiso con la comunidad, especialmente con nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Palermo.